El recorrido de la visita ministerial al sector del transporte en la provincia de Granma como parte de la operación Puerto Transporte Economía Interna del presente año estuvo presidida por el ministro del sector, Eduardo Dávila. La comitiva recorrió importantes objetivos. En Manzanillo intercambiaron con trabajadores del centro de carga y descarga de la estación de ferrocarriles y la recién inaugurada estación de mototaxis con un parque de 20 equipos. En el central Enidio Díaz del municipio de Campechuela se interesaron por la situación del parque automotor para garantizar el traslado de azúcar y miel, tarea que se ejecuta mediante la unidad empresarial de carga en Granma. Visitaron la fábrica de conservas y vegetales del municipio de Llara y contrataron el cumplimiento del traslado de las materias primas, el parque automotor y también se interesaron por el traslado de la canasta básica para la población. El directivo hizo un llamado a los conductores de vehículos estatales sobre la sensibilidad y respeto al pueblo que espera en las paradas. En la reunión de conclusiones abordaron como prioridad las necesidades y búsqueda de soluciones a los procesos logísticos del transporte y el aprovechamiento al máximo del ferrocarril. Las mayores dificultades vistas están en la carencia de neumáticos, el mantenimiento de las instalaciones portuarias en Manzanillo y la remotorización de los coches motores para uso ferroviario. El directivo calificó de exitosa la visita a la provincia de Granma. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.